¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Un jueves a los tiempos, ¿no? Sí, qué bestia, gente. Le estuvimos abandonados los jueves, pero los domingos... ¡No ha faltado! Esa es la primera, no ha faltado, ya nos hemos pasado, ya salió el capítulo del David, ya nos... no nos han funado. No, no nos han funado todavía, y eso es algo muy bueno, la verdad. La gente nos... pero nos ha dicho que estuvo muy chistoso. Sí, 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 gente. Que el mejor capítulo hasta ahora, díganos ustedes, ¿quieren que hablemos de más temas así? ¿A quién quieren que le preguntemos dónde se han puesto cosas? La pena, ¿en dónde les han pinchado? Ustedes díganoslo. Sí, así que... Aquí no hay pelos en la lengua. Sí, la verdad. Gentecita, nos han enviado un montón de sus historias. Y eso agradecemos muchísimo. Muchas gracias, síganos enviando, por favor. Que poco a poco vamos a ir leyendo, que luego van a pasar cositas también que ustedes van a contar la historia, ¿no? La plena. Usted... queremos acercarnos un poquito más a ustedes, pero eso es una sorpresa que ya va para despuesito. Sí, 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 va a estar bien. ¿Vamos a empezar con las historias, amigas? Sí, de una. ¿Qué te parece? Ya, a ver, empiezo yo ya. Dice, ¿qué tal? Te envío la historia. Saludos desde Ambato. Llevaba viviendo con mi pareja siete años, la madre de mi hijo. De repente, de la noche a la mañana, empezó a portarse rara. Y le decía... yo le decía que qué pasaba, hasta que un día me dijo que no ha logrado nada, que a veces ve un auto y dice, ojalá... ¡Qué verga noche! Que a veces ve... ¿Por qué me estoy riendo de esto, cabrón? ¡Pidan ayuda! Dijo así, es el gato. Que a veces veo un auto y dice, ojalá me pise el auto. Ay, puta. Espérate. Bueno, antes de que te pise un auto, no te dejes morir sin conocer este estudio. Que está gracias al 99 Estudio. Sí, amigos. Todo esto es gracias al 99 Estudio, toda esta producción, todo esto de iluminación. Si nos ves tan guapos, es por eso. No soy así. Sí, de verdad. Y no es... O sea, no es solo como que para podcast, sino es para lo que ustedes quieran. Les pueden dar produciendo todo lo que quieran. Si tú quieres tener una película de cómo tu ex te vio las huevas... Si tú quieres, no sé, sacar tu serie, sacar el programa de radio, podcast, OnlyFans, aquí está el estudio. 99 Estudio. Te pueden ayudar en todo esto. Con este fondo. Si quieres de ahí, te ponen un fondo chévere para que muestres lo que tú quieras. Todo lo que ustedes quieran, amigos. Pero bueno, sigamos nomás. Gracias 99 Estudio. Gracias 99 Estudio. Pueden reverle sus redes sociales y pilas. Propagandas vergas. Pero bueno, a ver, gentecita. Antes, verán, a mí me causó gracia el hecho de que quería que le pise el auto. Eso es muy triste, ya, por favor. Yo creí que iba a decir la man así como que... Ojalá tuviera un carro. Es que yo estaba leyendo y me imaginé eso. Total sale con que ojalá me pise, calas. Pero bueno, a ver, dice... Fuimos a terapia de pareja y al mes de ir a terapia dijo que quería separarse y que se iba de la casa. Después de seis meses, le dije que sí quería intentarlo. Me dijo que no. Que se iba... Que se iba. Ahora son casi tres meses desde que se fue y el no me siento realizada ha sido una persona. Al irse de la casa, me dejó a mi hijo. Hoy me puso una orden de alejamiento alegando violencia verbal y psicológica. Desde que se fue, no le escribo ni hablo con ella. Me puso una demanda por mi hijo diciendo que lo maltrato. Mi hijo habló con la psicóloga y resulta que le preguntaron. ¿Tu papá te pega? Dijo que no. Cuando le preguntaron sobre la mamá, dijo que le pega con la correa. ¡Qué loco! Cabe recalcar que empezó la demanda cuando le dije que me ayude con mi hijo en el tema económico. Y ella pensando que es un producto, me dijo, ya, ¿cuánto quieres? No le veo por mucho tiempo, gracias a Dios. Me ha dejado un trauma y cuando empezó todo esto, caí en depresión y perdí 10 kilos. Ahí es. Che, no va a mentir. Hoy estoy bien y doy gracias a Dios por todo y le ruego a Dios que mi hijo se quede conmigo. Amigo, de verdad, ¿qué hijo de madre? O sea, eres un hombre de admirar y a tu expareja, la mamá de tu nene, es una pendeja. O sea, yo creo que no hay nada peor que como que padres en general, no solo madres o padres, pero padres en general que abandonen a sus hijos. Así la plena. Ya me puse brava, ¿saben qué? Y yo llorando. Ya me puse brava. Eso sí me parece así como que algo muy bajo. De verdad, manda el nombre de tu ex para funarle en todas mis redes. La plena. Por favor, manda el nombre, le subimos una historia y le decimos, hashtag, no le pegues a tu hijo. Con la correa, no. Lady correa. Bueno, a ver, otra historia. Dice, buenas, Camis Version. Deben tener muchas historias, pero acá va la mía, porque sé que le pueden sacar risas. Justo cumplí a 19 años y decidí hacer el festejo en el África. Enquita, ¿te has ido al África? No, yo no me he ido al África. ¿Qué, también es racista? No. Fue el colmo que el África fuera racista. El África es una cosa bien maravillosa. Sí. Y entendí qué huevada. A ver, en el África en Quito. Invité a mi novio y a mis amigos. El festejo era el viernes, pero me fui a farrear el miércoles también. Me hice funda y me comí al primo de mi amiga. No juegas. Empezamos fuerte. Estaba tan hecho shit que mi celular quedó en el excusado. ¿Alguna vez te quedó el celular en el excusado? ¿Quién dice excusado? Suena tan a español de... Siento que mi abuelita dice, ay, ya vengo, me voy al excusado. No, yo siento que suena ese doblaje venezolano. Lo siento, tengo que pegarme un empadedado porque estoy excusado. Alguna huevada así de ese español neutro malísimo. No, pésimo. Bueno, ya. No, excusado es palabra de viejitos, así la plena. ¡Sí! Yo odio cuando dicen, voy al tocador. ¿Qué te vas a tocar? A ver. El primo de mi amiga me dejó en mi casa y como mi novio vivía en mi conjunto y yo estaba ebria, entonces llegué a tocarle la puerta. A lo loco. Y me abrió su roomie. A la final terminé disfrutando con mi novio también en su cuarto. ¡Amiga! Un beso, mamá, muy acecha la mano. Por favor, dame consejos. Oye, qué loco. Al día siguiente no podían... El novio fue el milkshake. Al día siguiente no podía ni caminar. A mí se me había olvidado que me besé al primo de mi amiga y hasta me lo contaron. Ah, solo de muchísimo. Sentí remordimiento y le conté a mi novio. Él me dijo que todo bien, que a partir de ahora seamos exclusivos. Y al día siguiente, en mi cumpleaños, fuimos a la discoteca por mi cumple y el man se come con alguien más enfrente mío. Y luego me grita, terminamos. No, qué loco, qué huevotes. Bueno, no sé. Qué loco, pero... A ver. Vos, a ver. Te ponen los cachos. Te dices qué haces. Seamos exclusivos. No, yo le mando a la casa de la verga. O sea, para mí... Pero si te cuento. ¿Y eso qué tiene que ver que me cuente? No sé por qué se sintió mal. Mi amor, o sea, solo fueron dos bombeadas porque no me sentí mal. No me sentí bien ese rato. Solo la cabeza y no le dije que termine. ¿Qué es bombeada? No sé, Camila, que no sabes qué son bombeadas. No sé qué es bombeada. Verás, esto va a estar peor. Este es el peor tutorial que me toca dar este cambio. A ver. Ay, yo aprendo tantas cosas aquí. Este es mi escuela. Bombeadas es esto, así como... Ya. O sea, cuando... Estás tirando, ¿no? Exacto. Dos bombeadas. Dijo, no, ya me sentí mal. ¿Cachas? Ah. Qué caldo, chucha. Pero ya, ¿qué haces si tu novio te dice verás? ¿Sabes qué? Fueron dos bombeadas. Fueron dos bombeadas, pero estaba pensando en ti. No, yo... Ay, me ama. Por eso pensaba en mí. No, 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 no. Yo... Es que yo sí soy súper radical con el tema este de la fidelidad. Ah, yo sí me como ver. A una persona me enojo. Oye, verás, esto les voy a contar entre la intimidad de nosotros, ¿ya? Sí te conté que estoy saliendo con un chico. Ajá. Él va a ir súper tranquilito. O sea, les voy a ser bien sincera. Yo siempre me consigo gente tranquila para que puedan tolerar y tenerme paciencia a mí. Pero yo estoy loca, o sea, yo soy súper celosa. Yo sí estoy loquita y toxiquita. Y ayer salimos con mis amigos y, o sea, como que el man coge su celu y yo vi que estaba en su celular y el man estaba como que tipo chateando con gente del trabajo. Ya. Y dije fresco, así. O sea, estaba chateando con gente de su trabajo. Total, veo que se mete a Instagram. Ya. Y así, a ver, ¿qué ves? ¿Qué está viendo? A ver, ¿qué está viendo? Me quedé, o sea, obviamente no iba. ¿Te quedaste viendo cómo veía Instagram? No, no, o sea, yo estaba conversando con la mesa, pero yo estaba de zapa. Con el rabo del ojo viendo. Claro, obvio, amigo, o sea, si uno va a ser loca, no hay que hacer saber. Al menos todavía no, o sea, todavía no puedo saber. Es más viendo este capítulo. Es que no ve mi podcast. Verga, yo estaría todo viendo culos. Es que no ve mi podcast, por suerte, creo. Ya. Creo. Y si no, amigos, saludos. Te amo. Chinda. Ya. Pero entonces ya, pues yo era así, echa la zapa, echa la zapa. Y yo creo que él se dio cuenta que yo estaba viendo. Ya. Y por hacerse el chistosito, me muestra un meme que decía, cuando abre, cuando abre WhatsApp al frente mío, y un guaguito tapándose los ojos así. Ya. Calas. Ay, te puso eso en la pantalla para que veas. O sea, pone eso en la pantalla, me muestra, y yo decía, chistoso. Ya. Echa la gil, calas. O sea, entonces, o sea, ¿por qué les cuento esto? Porque si solo estamos saliendo, yo ya soy loca, imagínate ya cuando hay como que algo de por medio, o sea, una relación seria de por medio. ¿Qué le ves vos así el celo a alguien? Sí. O sea, le pides así de, bueno, a ver, deja ver qué tan pesados están. ¿Cómo pesados? Póntete, no sé, te... no voy a decir nada, pero la gente entendió. La gente en la casita se está lleno y entendieron el chiste. Y, ¿me pasas tu celo? No, o sea... Ay, ya entendí. Ay, qué huevada. Verdad. Ya entendí, ya entendí. Pero no, no, no. O sea, yo como que no reviso así, pero cada... O sea, no sé, sí estoy medio loca, gente. Creo que necesito terapia. El bicho moreno no me da un cupón gratis para irme a su... Bicho moreno, aquí la pauta. Bueno, verán, voy a leer yo la siguiente. Aquí ya tengo, ya tengo. Dice... Hola, Chino Aventuras, quisiera contarles mi momento más humilde y el más gracioso de todos, porque era para reírme sola, pero sí puedo decirle al reír al resto. Ja, ja, ja. Bueno, resulta que estaba de profe cuando había el ser bachiller. Dice... Cuando era el ser bachiller. Dice, y yo súper profe de nivelación. Hoy se va a nivelación, fue lo máximo. ¿De qué nivelación? En la U, ¿no? ¿No estuviste en nivelación? No, nunca tuve nivelación. La gente que es nivelación va a cacher. Que les decían, no estás ni en la universidad ni en el colegio. Están en la U, a ver. ¿No te diste nación? No, es que yo entré directo a la U, carlazo. Yo no tuve nivelación. ¿Todavía nivelación en ese entonces? ¿No? Pero bueno. La nivelación creo que era contigo, amigas. Con los viejitos. Vierda, ya. Sí, sí, yo creo que... Yo fui a la primera sesión de nivelación. Dice, salí por el oro aplazando a enviar y se fue así. Verga. Pero ahora les termino de contar. Bueno, profe, mi primer día de las clases comenzaban a las 8 y yo daba la primera hora. Es decir, yo a las 7 y 55 ya estaba esperando en el aula. Y ya a las 8 habían 5 y poquitos... Ah, ya. Nosotros así como que... Perdón. Nunca antes nos dirige a alguien. Oigan, es que verán, le tenemos al Pablito de 99 Estudio y nos putea cada vez que hacemos las cosas. Tuviera... Por suerte tenemos micrófono y no escuchan los gritos. Chena, mentira. Si nos ve así como que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos están gritando. Chena, no, mentira. No. Acá no les gritan. Les tratan bien y les dan Cuba Libre. El mejor Cuba Libre de la historia. Aunque Cuba no sea libre. Continuemos. Dice, salí por el hora aplazando, enviar y se fue así. Pero ahora les termino de contar. Bueno, yo era profe, sí, llegaba a las 7 y 55. Había unos 5, esperé hasta las 8 y 5. Claro, como siempre los atrasados llegaron a las 8 y 30. Cabe recalcar, como era mi primer día, les dejé pasar mi clase. ¿Cómo es eso que dejé pasar mi clase? Ah, o sea, les dejó pasar. Ah, ya. Mi clase terminaba 9 y 15. Cuando entre las 9 y 10 golpean la puerta y de nuevo yo ya molesta, le digo, pase. Y era un chico. Y él empieza el sermón de que deben ser puntuales y responsables. Y le digo a este chico, y usted debe levantarse más pronto para llegar a tiempo. Y solo por ser el primer día les dejo pasar. Pero ya el siguiente de ustedes sabrán. Yo marcando autoridad. Total, el man se levanta y me dice, es que ya es hora de terminar la clase. Yo soy del otro profe. ¡No mames! ¡No! Y dice, y yo, ¿por qué no me dijo cuando entró todos, incluida? Yo, nos reímos. Era carita. ¡Qué goce eso! ¡Denso! No, no me imagino porque también aparte los profes de nivelación y los chicos que daban nivelación eran jóvenes. Relativamente jovencitos, jovencitos, jovencitos. O sea, yo... ¿Vos te pegaras un profe? No, mis profesores todos son jóvenes. Pero así había un jovencito así. ¿Te pegaras un profe? ¿Sabes que no? O sea, no, porque yo tengo como que mucho, muy metido en mi cabeza esto de que el hecho de tú meterte con tu profe, meterte con tu jefe y ese tipo de cosas son normalmente relaciones que tienen que ver mucho con el abuso del poder. ¿Con el abuso del poder? ¡Sí! Pero a ver, ya, ahorita que hablamos del abuso del poder, ¿te gusta tener el poder? Obvio. ¿En qué? No sé, el adquisitivo, por ejemplo, es muy importante. El poder adquisitivo. El poder adquisitivo a mí me interesa demasiado. O sea, no sé, pero ponte. ¿Por qué te digo esto de abuso de poder? Y yo creo que ya contamos, cuento esto ya como que para terminar. Pero... Lo de poder, ustedes pueden suscribirse primero. Sí, la plena... Oigan, suscríbanse, ven nuestros videos y no se suscriben. Estamos viendo que mucha gente ve los videos y les apreciamos muchísimo. Pero pídense una suscribidita, un comentario, un like. Una suscribidita. No sé cómo puede ser eso. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Pídense una suscribida. Una suscripción. Ah, exacto. Suscríbanse para que les notifiquen cuándo subimos los videos. Que se vienen cositas. Tal vez yo creo que van a ver alguna cosa solo en Facebook. Sí, gente. Pero bueno, a ver, verán. ¿Ya se suscribieron? Sí. Ahora sí podemos continuar. ¿De qué poder te gusta? Ay, a mí me encanta el adquisitivo, ya quedamos. Pero... A ver, ¿por qué te digo esto del abuso de poder? Cuando yo fui presidenta de AFU, hubo un caso en AFU que me voló la cabeza. ¿Por qué? No puedo contar esto, obviamente. Ah, bueno, ya. Pero este caso tenía como que mucho que ver con el tema este, así como que de abuso de poder hacia una persona. Calas. Y tú no entiendes como que el daño psicológico que te causa. O sea, sean hombres, sean mujeres, te causa mucho daño psicológico. Entonces, es un tipo de violencia que tú no te das cuenta y que lamentablemente tenemos muy normalizado. Es por eso, o sea, que así, venga, Brad Pitt, profesor de matemática cuántica, le voy a decir así, esto es bien delicioso, pero no, gracias. Sí, no te dejaras de huma, así ya, te llega Henry Cable y te dice, quiero abusarte con todo el poder que tengo. ¡Ay, estúpido! A ver, ¿te dejas abusar con todo el poder o no? ¡Gabriel! Yo le dijera solo, de poder puedes, lo que quieras. Es que por eso te llamas gay, Gabriel. Exacto, pero no, yo sí creo que sí. Sí me dejara. ¿Sabes qué? Esos tipos de cosas son cosas como que de hombres que no la entenderías, así. ¿Qué cosas? Como que a mí me causan mucha risa tus chistes pendejos, pero es porque yo soy fresca, así. Pero te vas con otra persona. Ah, no, puchicas, hay gente que sí ya me quiere meter de manda. Que no los, o sea, es que ya te mamas vos también. Yo, ese video de lo del cura, Cordero, había comentarios de, dice, yo me reí, pero mi abuelito casi me pega, por ver. Es que no. Y así de, verga, ¿quién te manda a ver eso al lado de una víctima? Ay, gente. Pero sí, creo que con esto podemos terminar. Yo creo que con esto terminamos. No se metan con sus profesores. No se metan con sus compañeros de la carrera. No se metan tampoco con sus jefes. No abusen con su poder a otras personas. Y tampoco se dejen abusar. Y suscríbanse y todo lo que quieran. Síganle ya en el 99 Studio. Sí, gente. Y verán, yo hoy día, justo ahorita le acabé de decir al gato, si es que llegamos a 5 mil suscriptores, yo prometo por mi dedito meñique que me abro un OnlyFans de pies. Les prometo. ¿Quién quiere decir el pie de la cama? Mi pie súper sensual. Y decimos, ¿y dónde damos una fundación de Camila Pineda? Niños sin pie. Niños diabéticos. Niños con gota. Pero bueno, ya. Aquí, la cami, su anuncio. Gente, de verdad. Si llegamos a 5 mil suscriptores en Chendo Aventuras, en YouTube. En YouTube. Pero pongamos una fecha límite, porque si no, acá las... 5 mil vamos a llegar en algún rato. Claro, pero no sé. Puede ser hasta... No sé. No sé. El Día de la Mujer. No, no, mentira. ¿Te imaginas? Hasta el primero de mayo, el Día del Trabajo. Ya. Porque... Y la cami ahora es un nuevo emprendimiento. Trabajar en OnlyFans es muy difícil. Sí. Sí. Les juro que me abro un OnlyFans de un dólar y les subo fotos de mis pies. Durante un mes entero. Ya. Ya. Así que si quieren ver los pies de la Camila, aquí está. Y toda esa producción va a ser los pies... Toda la producción con 99 estudios. Así que, besitos. Nos vemos. Adiós. Chao, nos vemos el domingo. Bye.